Dale, pará, pará, eh, vayan, vayan con el septic, boludo, que tiene los pinches, tiene los pinches, tiene los pinches, tiene los pinches, no, mirá es un pelotudo, boludo, ¿lo viste el pelotudo? Estás con los pinches y la caga Boludo, ¿lo viste el septic? Estaba con los pinches y la cago, boludo Estaba con los pinches, tenía que ir derecho nada más, y saltó, tiene una pelota y por eso la cago Pajero